Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Agustín, que hoy se ha liberado a trabajar, por fin. Supongo que también nuestra policía municipal estará cansada ya un poquitín de tantas fiestas, porque al que le toca trabajar en fiestas, ya les aseguro que sufre un poquitín. Hay más trabajo de lo habitual, pero eso no importa, lo importante es que no se puede estar disfrutando de las fiestas, que tenemos que estar detrás viendo cómo los demás disfrutan. Pero en esta época no se puede uno quejar. Ahí tenemos enfocado a otra de las amigas que hemos conocido estos días, que no me ha dicho el nombre. Cuando la vea le regañaré, y a mi amigo también, a su cuñado, que me dijo que nos iba a ver en Navarra-Mundovisión. Espero que también nos vea hoy. De agradecerle a la gente de Tudela el trato que nos ha dado. Ha tratado como si fuéramos aquí. Ha tratado como si fuéramos aquí. Ha tratado como si fuéramos aquí. Ay que te pillé bostezando No, ya están preparando el toro de fuego Y yo esperando que llegaran las peñas O ha empezado el toro antes o O es que las peñas nos van a venir Mira como corren los más pequeños Mira como corren las peñas Mira como la gente corre alrededor del kiosco Los pequeñines como disfrutan Y algún que otro no pequeñín O pequeñín maduro Ha caído el padre y la hija me dicen por aquí De la emoción, de la emoción, de qué va a ser Y claro, te ves el toro encima, que te coge, que te quema Que te da Que te tiro y que me caigo Y ahora se vuelve para el otro lado, coge a todo el mundo Desprevenido Y nos caemos también O no, no nos caemos Y otra vez que te pillo por aquí Ay, ay La gracia es el toro Ay, qué valiente eres Chiquitín Ay, qué valiente Ahí al ladito del toro Y los padres Que llevan a sus hijos en los hombros Pues deseando que se acabe Llevan ya corridas Varias vueltas al kiosco Y ahí se arranca otra vez Y todo el mundo corriendo Precioso el toro de fuego Como dice mi compañera Que vaya paliza, que se ha pegado el chaval Y en su mérito Con estas temperaturas veraniegas Que me dicen y me comentan Que en otros pueblos se van cambiando Porque aparte del calor que desprenderá Esa pólvora quemada Y la carrerita que se ha pegado Si no, que se lo digan a los padres también Que llevan a sus chiquitines en los hombros Pero seguro que se sienten orgullosos Esto no está pegado con nada Ver a sus hijos sonreír Bueno, ¿lllegarán las chalangas o no? ¿Llegarán las peñas? ¿O nos la hemos perdido? ¿Parece que sí que vienen? Por lo menos Se va escuchando la charanga Y alguna de aleluya De las personas que tengo aquí Alrededor en el balcón Normal, estamos impacientes Volver a las peñas Y alguna de aleluya ¿Parece que vienen? 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 Gracias.